Bueno, el libro es un libro de poesía que se llama La mujer pájaro. Se gestó, bueno, en poco tiempo, pero bueno, yo ya tenía los poemas armados en la computadora. Así que bueno, ahora forman parte de un libro, lo fui seleccionando con mucho amor. Algunos quedaron fuera, pero bueno, la idea está de tratar de contar una historia que llegue a las personas y que puedan disfrutarlo. Bueno, este es el día de la presentación, sabemos que en el marco de este evento que reúne a mucha gente de la región, bueno, que escribe, ¿no? Sí, 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 por suerte, por suerte sí. ¿Sole siempre hacer este tipo de presentaciones? ¿Esta es la primera vez? Es la primera vez que estoy en compañía, digamos, que tengo el respaldo de una editorial. Otras veces estuve con una imprenta, digamos, y los fui a presentar a otros lados, pero estaba como más sola, ¿sí? Pero bueno, esta vez me siento muy acompañada, muy a gusto con el tratamiento de todo lo que fue el proceso de este libro. Lo fuimos trabajando a la par, así que bueno, y surgió esto hermoso y de poder ver a tanta gente querida hoy. Bueno, y vemos exactamente un grupo de gente que le gusta la escritura. ¿Vos crees que esto es un resurgimiento un poco de los autores regionales? ¿Se está sosteniendo en la provincia hace tiempo esta cuestión de que, bueno, hay muchos autores que comienzan a editar sus libros y cada vez lo vemos más, por lo menos en Santa Fe? Bueno, como experiencia propia, el año pasado, cuando llegué acá al evento, conocí muchas personas y la verdad no estaba enterada, siendo de Matilde, que en San Carlos había tan buenos escritores, ¿no es cierto? Y me pareció una posibilidad muy buena el hecho de poder compartir con otros lo que hago, ¿sí? Y también invitar a otros que se sumen, que compartan esta experiencia, porque es muy linda, desde el primer momento hasta el final se disfruta. ¿Económicamente cómo se solventa un trabajo de estas características? Y bueno, está medio difícil, ¿viste? Hoy en día más las crisis y todo, pero bueno, yo lo he podido hacer trabajando, obviamente, sí, siempre tuve un objetivo claro que era el hecho de la publicación, así que bueno, todos esos pesitos fueron para la edición del libro y bueno, lo charlé con la editorial, obviamente, que ellos también me dieron la posibilidad, o sea que hoy es flexible, no es imposible, ¿sí, publicar? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Bueno, los lectores. Bueno, me pueden ubicar a mí por Facebook, Meli Ferraris, después también en editorial Eli, también, y bueno, todavía es eso, todavía no hace mucho, pero bueno, veremos qué surge. ¿Qué? 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 La ¿qué? 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 ¿Qué?